Han sido instaladas una serie de farolas en el callejón de acceso al polo en campamento. Desde finales del mes de enero quedaba pendiente la instalación de cinco farolas y el rebaje de una arqueta de electricidad a la entrada al callejón desde la carretera nacional 351 Calle Real que ya se ha concluido. El callejón está situado en campamento junto al edificio de viviendas El Polo y era una vía que se encontraba en mal estado. Los trabajos han consistido en el asentamiento de la parcela con la retirada de escombros y maleza. La instalación de acelerado en uno de los márgenes para unir las calles Real y Santa Rita y posteriormente la iluminación de la vía. La teniente de alcalde delegada de la zona de Bahía Mónica Córdoba ha visitado la zona junto al teniente de alcalde de obras y servicios José Antonio Rojas. Córdoba explicó que los vecinos les habían alertado de que esta parcela estaba muy deteriorada y han actuado. En primer lugar se limpió la parcela, se habilitó un acerado para que los vecinos puedan circular y se ha instalado gravilla para los coches sin descartar el asfaltado en un futuro. Por último se conectó el alumbrado y así los habitantes de esta zona ven cómo ha mejorado sensiblemente este callejón.